William Kennedy Smith dio un beso de despedida a su madre antes de ingresar al tribunal para otro día de testimonios de su supuesta acusadora. El abogado de la defensa, Roy Black, tuvo sumo cuidado en destacar la incapacidad de la mujer de recordar ciertos detalles, pero cuando llegó a las preguntas sobre la presunta violación fue muy directo. Según su testimonio, ¿pudo mantener una erección? Entre sollozos, la acusadora preguntó, ¿por qué me tiene que hacer estas preguntas? Esto fue una pesadilla para mí, no quiero seguir. Sin embargo, en testimonios previos, la mujer admitió que Smith le sostenía uno de los brazos y le tiraba el vestido hacia arriba con el otro, y que solo tenía una erección parcial. Black preguntó cómo pudo ocurrir esta violación. Al mismo tiempo le pudo tirar el vestido hacia abajo, le pudo sacar las medias y la violó sin lograr una erección, dijo el abogado de la defensa. En un interrogatorio anterior, la mujer repitió que no podía recordar cuando se sacó las medias y los zapatos la noche del supuesto incidente. Finalmente, los encontraron en su auto. Black también cuestionó sus motivos financieros para informar una violación. Si usted iba al hospital e informaba una violación, el Estado le pagaría el examen médico. Antes de que la presunta víctima de 30 años subiera al estrado ayer, muchos expertos dijeron que la defensa corría con ventaja. Pero dado el emotivo testimonio de la mujer, muchos ahora dicen que la fiscalía volvió a ganar puntos.